Dolor general de hombro Este dolor se siente al realizar movimientos abruptos de levantar o llevar el brazo hacia adelante. Algunas de las causas pueden ser el sobreuso, daños o lesiones en los ligamentos o algunos desgarros musculares. La cinta quinesiológica TecnoMed nos ayuda a disminuir el dolor, a relajar los músculos y a aumentar la circulación. Vamos a pedirle a nuestra paciente que se gire. Vamos a tomar una primera cinta. Rasgamos por el logo de TecnoMed. Desprendemos el papel protector. Vamos a pedirle que gire un poco el brazo. Vamos a buscar el contorno del deltoides. Sería este. Aherimos la primera punta de la cinta sin tensión. Desprendemos el papel protector. Dejando un trozo para sostener bien la cinta. Damos un 25% de tensión. Siguiendo por detrás del brazo. Desprendemos el resto de la cinta y aplicamos sin nada de tensión. Tomamos un segundo trozo de la cinta. Rasgamos por el logo de TecnoMed. Ponemos justo delante de nuestra primera cinta. Sin tensión, desprendemos el papel protector. Buscamos la parte delantera del deltoides. Entonces, generamos un 25% de tensión. Y dejamos el final de la cinta sin ninguna tensión. Flotamos para que quede bien adherida la piel. Recordamos que la cinta nunca debe ir por encima de la ropa, sino siempre sobre la piel. Antes de cada aplicación, asegúrese que la piel esté libre de vello y limpio. Retire sudor, cremas y lociones con un poco de alcohol para una mejor adhesión de la cinta. Tratamientos complementarios pueden incluir hielo, descanso, medicamentos antiinflamatorios, estiramiento, masajes y fortalecimiento. Busque ayuda médica si el dolor o la inflamación persisten o aumentan. Para mayor información, visite www.tecnomed.com.co diagonal cinta kinesiológico.